¡Los niños de la récona de los niños ya de tan bonitos y si los regresen a las más grandes! ¡Tengan cuidado hijos de los niños por favor tengan cuidado! ¡Cuidado niños ya de tan apenas la verdad que son nuestros �os Hoeveloogos! de los pilares fuertes que hacen que hacen los aventurados señoras y señores ahí está bien con los sustos acá con las emociones fuertes contra los siete el valor que portan para todas el valor que está sintiendo la pata de la magdalena las personas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alejanta! ¡3.000! ¡3.050, señoras y señores! ¡3.050! ¡Otro 100! ¡3.150! ¡3.150! ¡3.150, mis amigos! ¡Otro 100! ¡3.350! ¡3.450! ¡Y otro 100! ¡3.450! ¡Deporte de la hermana Alejandra! ¡Va a verte! ¡Deporte de Juan! ¡Deporte de Sebastián Ventano! ¡3.550! ¡3.550! ¡3.550! ¡Qué más digo yo! ¡Qué más digo yo! ¡3.550! ¡3.550! ¡3.550, señoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Agarren los pueblos! ¡Vamos! 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 ¡V ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es Nathalie! ¡Nathalie Beltrán López! ¡La que viene! ¿Dónde está Alcón? ¿Alcón dónde anda? ¡Una vuelta! ¡Están pidiendo por dónde está el jinete! ¡Aquí anda Nathalie Beltrán López! ¡El toro polvorón! ¡No te han pedido una! ¡Le pedimos la otra! ¡Ole anda Alcón! ¡Por favor! ¡Báile! ¡Báile! ¡Báile el torito! ¡Vaya! ¡Ale baile a las tradiciones de la Alcón! ¡Se pichatean mis amigos! ¡Son bien de Alcón! ¡Ole los a menos rogar! ¡Ale baile! ¡No hay fiel en día a los brillantes! ¡Y más y sobranos! ¡No hay famines que truenan los brillantes! ¡Venga ese acento de a Rubo Ventalín! ¡Venga ese acento Pablo! ¡Venga ese hermanino! ¡Y el hand textbooks han firmado! ¡Venga ese acento de a Rubo Ventalín! ¡Que le hagas la barra! ¡Gracias con la cerveza! ¡Saludos! ¡Herm alphaIn! ¡Venga ese acento de a Rubo Ventalín! ¡ gevínte sazo! ¡Echeme el poquito! ¡Echeme el otro! ¡V новых pedฎ! ¡A ver! A encontrar designated Vergleichpo que no se ve comenzando independiente ¡F아 со lass tiempos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Señora y ya se los vamos a bailar!